Parecía muy sencillo, mucho oro, poca seguridad, solo necesitamos una forma de entrar en la tienda sin llamar la atención. Todo fue idea de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¡La bolsa la quiero llenar! ¡Ya! ¿Te has traído, chaval? ¿Tú estás loco? No pienso perder un viaje, ni por un atraco, ni por... El rodaje en sol probablemente sea uno de los rodajes más complicados en los que me he visto involucrado en la de mi vida. Por el significado de un rodaje de guerrilla, no puedes parar la Puerta del Sol. La Puerta del Sol es un lugar absolutamente céntrico, es imposible convertirlo en un plato. ¡Fuera! Mira, mira al cielo como mirabas. El personaje de Cristo y el personaje del soldado de plástico acompañado del resto de estatuas vivientes de sol atracan la tienda de Comproro. Entran estos dos freaks. Luego entra Hugo. ¡Moveros! 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 ¡Nos paredes! ¡Que viva Emile también! ¡Que viva Emile, que es Cristo! Saca la escopeta, pim, pam. Pega un golpe y entra. ¡Todo el mundo en suelo, esto se va atando! ¡Eso es! Después de que entra este, entras tú y das la patada a la puerta. ¡Dale, pacha! ¡Que viva! ¡Eh! ¡Eh! Asista, llegas, asista. No para bromas y te mato. ¡Mi pata! ¡Viva! Y el niño estuviera por la mano. Subirlo aquí. Subirlo ahí. Y él sacó patatas. ¡Vamos! ¡Niña, que es esto! ¡Viva! Se llevan 25.000 anillos de boda, cometen un sacrilegio, roban como si robas en el arca de la alianza, 25.000 malos rollos, 25.000 objetos pequeños que simbolizan una situación crítica entre personas. Y eso, de alguna manera, les lleva a una maldición. Venga, tenemos un buen momento. ¡Jordia! ¡Jordia, espera, por favor! ¡Se va! ¡Se va, coño! ¡Es que estoy conduciendo! ¡Aaah! ¿La conoces? ¡Dios, mi novia! ¡Pero que se ha llevado el coche! ¡Que se ha llevado el coche, tío! ¡Que se ha llevado el coche, tío! ¡Que se ha llevado el coche, tío! ¡Abra, hijo de puta! ¡Cáganme 30, cagando a los tíos! ¡Corriendo! ¡No se ría, señora! ¿Dónde me quiere que vayas? ¿Por Méndez Álvaro o cojo los túneles? ¡No se ría de las pelotas! Yo creo que es una de las mejores escenas que he rodado nunca. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!